Y mire, hace menos de un mes le presenté la historia de Salvador, a ver si lo recuerda, él decidió valientemente romper el silencio sobre el abuso sexual del que fue víctima cuando era un pequeñito. Se habla cuando se puede, punto. Nadie entiende lo que conlleva muchas veces poder pararte frente a tu mamá, junto a tu mejor amigo, al lado de tu pareja, en un psicólogo y decirle yo fui víctima de abuso sexual infantil. El silencio es el mayor cómplice de estos monstruos y el denunciarlo frente a las autoridades va a empezar a ejercer presión para que en este país las cosas cambien. Y usted y yo y todos nosotros debemos empezar a dejar de juzgar. ¿Por qué te tardaste tanto en hablar? Déjeme decirle que cuando uno es víctima, cuando uno sufre un trauma como este, se bloquea automáticamente. Pero bueno, en este caso hay avances. El presunto agresor fue detenido en España. En días pasados autoridades capitalinas le informaron sobre la emisión de una ficha roja de Interpol para localizar a este sujeto fuera de México porque no se presentó a la audiencia delegados. Se le giró una orden de aprehensión el 15 de julio. Salvador afirmó que esta detención es una luz de esperanza para las víctimas que han denunciado o que aún no lo han hecho porque no se animan.